Hola, Karol. ¿Te importaría enseñarme tu maleta? No, yo encantadísima. Puedes mirar y curiosear todo lo que tú quieras. Cuidado, es que me lo desordenas. Por cierto, te has lavado las manos. Uno, dos, tres. Pero bueno, ¿para qué quieres tantos despertadores? Mejor prevenir, no me gusta llegar tarde. Espera, espera, ¿qué? ¿Más? ¿Cuatro, cinco? ¡Cuidado! ¡Que tengo las camisas planchadas! ¿Y esto? ¿Qué es? Mis camisetas. Están envasadas al vacío. Es que hay mucho ácaro. Bueno, ya hemos visto suficiente. Bueno, pues hasta aquí la maleta de Karol.